Ella me dijo que siempre rico, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor Y por un beso de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero mi morenita, esta con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María dita morena María María, María Elena, María María dita morena María María, María Elena, María María dita morena ¡Ándale morena! Quiero besar a tu lindo pelo, quiero besar a tu lado Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero no alguien no tiene en tu sombra En la mente ha salido ríos y disfruté en luz de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me metí bien con mi morena, porque con ella ya me nací Vamos a buscar una casita, con mi mi chanza siempre daré María 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 Magdalena María María, María María Elena María 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 Elena María 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 Magdalena María 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 Quiero besarte un lindo pelo Quiero besarte un abrazo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Quiero más lindos tienes tus ojos Tenerte en el brazo lindo Y disfruté de nuestro amor Y por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba invitarme mi amor Yo me metí en el corazón Porque con ella ya me pasé Vamos buscando en una necesidad Con la luchaza siempre la haré María María, María Elena María María linda morena María María, María Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 María la María 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 linda morena La famosa Evanguilena